Vamos a realizar la primera marcha pidiendo justicia por Luri el sábado 1 de junio. A las 18 horas concentramos acá en la Plaza Belgrano. Convocamos a toda la sociedad para que venga y nos apoye en este pedido de justicia. Y aparte de eso también en el pedido de seguridad que estamos pidiendo, porque es una realidad que Jujuy se está volviendo más inseguro. Hace 14 años caminábamos tranquilos por las calles a cualquier hora en Jujuy y ahora no se puede caminar a cualquier hora. Entonces también es como tener en cuenta esto, que les pedimos a la sociedad que vea, de venir acá y apoyarnos, porque la seguridad es muy importante para todos. Vienen los familiares, vienen amigos, conocidos. Hay mucha gente que lo conocía a Luri, mucha gente que hacía música con Luri. Hay muchos músicos que están por venir también a apoyar la marcha, porque Luri era un músico muy conocido en el under de Jujuy, creador de un montón de bandas. Y bueno, ellos todos están movilizados por esta situación, porque que nos hayan matado un amigo con 7 puñaladas, son 5 puñaladas en el pecho, y lo hayan dejado tirado en el piso, no es un robo. Eso claramente no fue un robo, porque 5 puñaladas en el pecho no se le da para desrobarte. Luego de la concentración vamos a hacer acá un pequeño, vamos a dar unas palabras, vamos a decir unas palabras, y bueno, y ahí lo terminamos, porque tenemos en cuenta que va a ser frío, las condiciones no están dadas todavía como para que hagamos algo más grande. La idea es esto de poder ir generando más movimiento mientras pasen los meses, porque esto nos va a llevar tiempo.